Es un poco difícil para pescar por lo que nos pueden mirar las truchas. Esta es agua tesalia. Así que nos vamos a la cascada para ver si ahí logramos capturar algo. Hello bros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés viendo, bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión nos encontramos en el sector de Quisapincha. Porque hoy vamos a conocer el agua de Witi. Pero antes de ir a conocer el agua de Witi, hicimos una pequeñísima parada para pescar. Pero tampoco vamos a improvisar pescando porque ya veníamos preparados. Así que mis bros, acompáñennos en esta nueva aventura. Y como ya lo habríamos dicho unas cuantas veces antes de empezar un video. ¡Vamos bro! Hoy nos van a acompañar, como ya lo habrán visto en algún video cuando fuimos a las antenas de Pili Surco. Él es pie chiquito. Y acompañado de él estamos con... Edison, mijo. Van a... aquí de aquí se pincha. Y por cierto, en el río que vamos a pescar hoy día, se llama el río Alajua. Hasta que por fin hemos llegado al río que vamos a pescar. Algo curioso de este río es que ahorita estamos en el sector de Quisapincha. Pero si es que pasamos... ¡Estamos en el sector de Pasa! Y otra vez de Enquisapincha. Algo curioso, ¿no? Y mi querido bro, quédate para que descubras si es que pescamos o no pescamos. Y para que conozcas, famosísimo agua de Witi. Y llegamos a la parte donde vamos a pescar. Aquí estamos con el señor que nos va a enseñar a pescar. Por el momento ahorita está un poco baja el agua. Está clarita, entonces es un poco difícil para pescar. Por lo que nos pueden mirar las truchas. Y queremos tener un poco de suerte. ¿Saben algo mis queridos bros? Cuando Hicien veníamos acá, no nos imaginábamos que podría haber truchas en un río. Pero nuestro amigo Pia Chiquito nos ha mostrado unas fotos que sí es verdad. Que sí hay peces aquí. Y esperamos que hoy día tenga esa suerte de pescar algo. Vamos allá. ¿Pia Chiquito alguna vez ha pescado algo? Sí. A la noche. En la noche. En la noche. En la noche venimos una vez desde las 6 hasta las 12 creo era. 12 de la noche. Ah, yo pensé que pescó otra cosa. No, no, no. Joder, madre. Yo con chompa de cuero. Pantalón de Casimir. ¿Quién? Solo en Ecuador. No pudimos capturar nada con esta cañita de pez. Así que nos vamos a la cascada para ver si ahí logramos capturar algo. Y si no. Y si no, no importa mi querido bros. Porque el motivo principal de hacer una aventura de pescar es solamente disfrutarlo. Bueno, mis amigos, los guías que nos estaban traiendo acá. Nos explicaron que los peces que vienen son de una presa. Así que conseguimos el segundo. Solamente con este faltarían cuatro, ¿verdad? Faltarían cuatro y ya completáramos para llevarnos uno a uno. ¿Qué tal el agua de Huiti? No, no es el agua de Huiti. No, no es el agua de Huiti. Esta es agua de Tesalia. No, no, no es el agua de Huiti. Bueno, mis bro, ya estamos de regreso. Ya cogimos unos cuantos pecesitos por ahí. Espérate para que descubras cuántos cogimos. Y aquí nos vamos vuelta al agua de Huiti. Para saborearlo, para catar. Si es que en verdad es agua de Huiti. Vamos ahí. La verdad, sí, un poco cansado. Pero emocionado de, después de mucho tiempo, tomar un poco de agua. Fuimos de subida casi como dos horas y media, más o menos. Ahorita son casi las seis, algo así. Por eso ya va a enochecer. Y nos caería bien un poco de agua de Huiti. Aquí tenemos mis bros a primera vista. Parece agua simple de chave. Transparente. Tal y cual. Vamos a probar. Uy. Estaba tremenda, mi querido bro. En verdad, sí parece agua de Huiti. Como me dijeron manifestar los acompañantes, me dijeron que no es precisamente así como con mucho gas. Pero se siente. Se siente un poquito. Y ese le da el saborcito. Ahora vamos a hacer probar el camarógrafo, que es mi hermano. La va a probar. ¿Y qué tal? Tú que te morías de sed. ¿Qué tal está? En serio, que parece agua de Huiti, eh. Se queda, se queda como una... Un gasecito en la garganta. En la lengua también. ¿Qué pasa si nos llevamos pie chiquito? A ver, se pregunto. Él sabe venir cuando está Chuchaki a tomar acá. Bueno, vamos a conversar con el experto de pesca. ¿Por qué se dice agua de Huiti? ¿De dónde viene? Bueno, la agua de Huiti es ya reconocida aquí, más que todo en Quizapincha, en Río del Agua. Creo que esto viene ya desde hace unos 30 años atrás. Pero dice que se va el gas, me dicen, ¿verdad? ¿Es cierto? Bueno, se puede ir un poco el gas porque como sigue saliendo, se disuelve totalmente. Entonces, bueno, el sabor más que todo es algo único que no se le puede comparar. Como en cada pesca nos va bien y a veces nos va mal, hemos conseguido dos pececitos. En fin, este ha sido el video, una experiencia un poco picosa. Porque nos picó algunos mosquitos, como en cada río hay moscos. Y ahorita mismo nos han picado mal. Y con esto podemos concluir diciendo, explora, toma agua de Huiti. Y vive la vida sin límites. Y para todo lo demás, ¡vamos, bro! ¡Bam, bang! Ya. ¡Bam, bang! ¡Bam, bang! Ya, dale. ¡Vamos, bro! ¡Bam, bang! ¡Vamos, bro! ¡Ya!